LA GRAVE CONFESIÓN DE LEIVA Editorial Los Irreverentes Desde siempre, Álvaro Leiva ha sido un tipo cínico, desafiante y hasta leoso. Se ha burlado de la justicia. Se pudo cuando era requerido para que respondiera por sus negocios con el narcotráfico. De los colombianos y hasta de la guerrilla terrorista de las FARC, Raúl Reyes lo catalogaba como vendedor de humo y enredador profesional. Ahora, cuando son evidentes sus dificultades mentales como consecuencia de la selectud, se hace el imbécil cuando le pregunta por las andanzas de su peligroso hijo Jorge Leiva Valenzuela, señalado por estar metiendo sus manos en el multimillonario contrato para la elaboración de los pasaportes colombianos. La salida de la cuestionada Marta Lucía Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica no será pacífica. Esa funcionaria hará delaciones y lanzará misiles a diestra y siniestra. Horas después de que la casa de Nariño pidiera su renuncia, enfiló sus ataques contra el canciller Leiva, específicamente contra el hijo del funcionario señalando su intromisión en la licitación de los pasaportes. El ministro Leiva, descontrolado, salió a enrostrarle a la Zamora las gestiones que ha hecho a su favor. En medio de su rabiosa reacción, indicó a ver lo que siguió su mediación para efectos de lograr que ella, Zamora y su hija recuperaran la visa americana. Gravísimo que un ministro de Relaciones Exteriores proponga hacer ese tipo de gestiones, pues la aprobación y expedición de visas son asuntos autónomos de cada país, y mal haría un canciller entrometiéndose en ese tipo de decisiones. Pero además, Leiva no tiene autoridad moral alguna para hacer recomendaciones ante el Departamento del Estado. Durante casi tres décadas, Leiva Durán tuvo prohibido el ingreso a los Estados Unidos. Sus relaciones con el cartel de Cali y con la banda terrorista de las FARC fueron motivos suficientes para que ese país se abstuviera de permitir la entrada a su territorio. Cuando Petro anunció la designación de Leiva como canciller, en aras de llevar la fiesta en paz y de no lesionar las estratégicas relaciones milaterales, el gobierno estadounidense expidió una visa temporal, documento que perderá sus efectos el día en que ese individuo sea retirado del cargo que ostenta. La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá tiene que tomar cartas en el asunto y aclarar si Leiva ha hecho gestiones para favorecer funcionarios colombianos corruptos a los que la visa les fue cancelada.